Bueno, ¿qué haces? Parece que no somos lo compañero, che. No, no, y bueno, tenemos que mirarnos más, Juan, ¿qué va a ser? Tenemos que mirarnos más. Qué bárbaro, che. No le digamos nada para el cumpleaños, ¿no? No le digamos nada. ¿Qué vas a hacer, Juanchito? Vamos a hacer una tarta, una torta en realidad, vamos a hablar más con... Propiedad. Precisamente propiedad. Es una torta de manzana facilísima. La hemos denominado aragana porque son capas de... Es muy fácil de hacer. O sea, no tenés ganas, hacelas. Es espectacular, porque tiene capas de un arenado, como el que quisiste vos, pero no le vamos a utilizar avena. Básicamente, ya te digo los ingredientes, 300 gramos de harina 4 ceros. Atención. 200 gramos de azúcar y 200 gramos de manteca fría. Hacemos un arenado, como dijo Juan al principio, lo podés hacer con la punta de los dedos, que sale bárbaro, o directamente con una procesadora, si tenés, lo haces mucho más rápido. Vamos a volcar entonces la licuadora o un cornet, ¿no? Los amantes de pastillería solamente tienen los parnetos, o con una cuchara, lo que lo hacés, con una espátula, lo podés hacer, o con la punta de las manos directamente, en un bowl lo hacés directamente. Juan, 300 gramos de harina 4 ceros. Le vamos a agregar 200 gramos de azúcar. Venga por acá. Sí, muy bien. Esto no está en bloque, es de azúcar en bloque, estaba. Y vamos con manteca. Manteca que está fría, obviamente. Cortado en cubitos. Cortado en cubitos. ¿Recordás la cantidad de herrara? 200 gramos, 300 de harina, 200 gramos de azúcar y 200 gramos de manteca. En esta parte, en esta no son partes iguales, estos famosos arenados llegan a tener partes iguales, pero en este caso... Nacen de partes iguales, pero... Pero van variando, exactamente. Y lo que hacemos, compañeros, voy a colocar una pizquita de sal también. Bueno. Así que, pizquita de sal, estamos haciendo... Y una pinta, la torta aragana esta de... Torta aragana de manzanas. Ya un clásico en cocina. Ya un clásico, exactamente. Y le vamos haciendo un arenado. Yo lo que quiero acá es que el arenado sea parejo, porque quiero que sea también la cocción pareja en el horno. Bueno. Esta receta va a tener unos 50 minutos en el horno. Es importante la cocción. Y a un horno que esté a 170 grados... Lo voy precalentando. Siempre, Juanchi, precalentamos el horno. Y un horno a 170 grados. Que no sea un horno muy fuerte, ¿por qué? Porque va a tener un ligue la preparación. Y yo quiero que se cocine bien parejo el interior. Si bien van a ser capas finitas de este arenado, y obviamente las manzanas también, vamos a elegir manzanas verdes. Quiero que se cocine bien parejo, va a tener un ligue. Quiero que se cocine bien parejo. Lo va dejando polvito, está bueno. Polvito, polvito. Tiene que estar muy fría la manteca, ¿no? Tiene que estar muy, 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 muy fría la manteca. Vamos a sacar el pitutón. Te vamos a traer unas 7 manzanas para ir fileteando y pelando, Juanchi. Bueno, como quieran, chicos. Manzana verde, ¿eh? Igual también viste que la manzana la cortamos, la fileteamos, pero tranquilamente puede estar en cubitos o en tiritas o rayada también. Pero sin piel. Pero sin piel, exactamente. Y siempre la manzana será último momento y ponerle un chorrito de limón. Va a llevar canela también, que va a quedar bueno. A ver, inclusive puede tener nueces, la receta, nueces picadas, pasa de uvas que queda muy bien en la combinación. O sea, vos la podés engrosar, enriquecer, según lo que vos tengas en tu casa. Para esto vamos a necesitar un molde de 26, 26 centímetros. 26. Manteca en la base. Le vamos a poner papel manteca en los costados. Obviamente, mantecado también. Y lo que le hicimos acá, no es que el molde esté feo, sino como que le vamos a poner el ligue. Claro. Obviamente, se puede llegar a apiantar, a escapar un poquitito, un poco de líquido. Sí, tampoco le vamos a poner tanto. Ahora te vamos a mostrar bien. Pero por las dudas, le ponemos un poquito de base de papel aluminio. Contención. Una contención, porque no estaría bueno llevarla al horno y que se te salga un poco de líquido. Todo necesitamos una buena conexión. Un poco de... Todo necesitamos una buena conexión. Contención, contención, contención. ¿Puedo agarrar esto acá? Sí, sí. Perfecto. Vamos a hacer más prolijo y poner el adenado acá. Te veo... A ver, yo creo que este es un año de prolijidad para vos. ¿De prolijidad? Es una buena... Ah, de prolijidad. Sí, viste, porque uno es más rústico. Uno es rústico. Uno es rústico y a veces necesita afinar un poquito. La vida te embrolija sola, ¿no? Y a veces el gruso papito la vida también te da. Entonces, vamos a poner el camino a sentir que está bien. Bueno. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Estamos yendo a nuestro programa? ¿Les gusta esta torta de manzana? Aragana, dicen. Aragana. Súper fácil. La denominamos aragana. Está buenísima, ¿eh? Es muy fácil de hacer. Amo las tartas de manzana. Y aparte nos gusta la tarta de manzana. A vos te coincidimos en eso. Me encanta, me encanta. Es más... Hay mucha variedad de manzana. Obviamente que la gastronomía va avanzando, va evolucionando. Las casas, en los restaurantes, en todas partes. Y en estos 10 años de cocineros argentinos, uno va notando como algunas recetas que se van imponiendo, productos que van apareciendo. Yo me acuerdo que en los primeros años toda tarta de manzana era un hit. Cualquier tarta o torta de manzana funcionaba bárbaro. Después se mermó un poquito y ahora por suerte está volviendo. Porque esta esa de coco y dulce de leche que la ha desplazado... Eh, el nuevo clásico. El nuevo clásico. Pero hay tantas de manzana. Incluso hemos hecho postres de danés, de manzana. Y en todo el mundo hay una tarta o torta de manzana extraordinaria. Hay mucha, mucha, mucha variedad. Capa finita de este arenado, recordá, 300 gramos de harina 4 ceros. No tiene polvo de hornear. 300 gramos de harina 4 ceros. 200 gramos de azúcar y 200 gramos de manteca en cubos bien finita. Y acá lo que hacemos es, en su defecto, como te dije... Ah, muy fina, tipo mandolina. Sí, mirá. Ah, infinita. ¿Qué es esto, Sultán? Muy bien. Pueden ir rallada, rallada. Si la rayás, sacá el exceso de líquido que te puede llegar a quedar. Sácaselo. Obviamente le va a transferir un poquito de humedad la manzana. Y eso le queda bien también. Y ahí el bueno Matías trajo un poco de mate que... El bueno, se fue el bueno, bueno. Vos tenés la sección hoy, ¿no? Vamos a hacer, en la sanguchería, vamos a hacer un sándwich de pollo frito con el pan casero. Que acaba de salir del horno casero. Espectacular. Un pancito con mucha manteca, muy rico. Con mucha manteca, está muy rico. Sí, la idea es que cocinemos, que cocinemos. Se viene el fin de semana, bueno, falta un poquito, ¿no? Pero ahí cuando te encontrás un tiempito, te haces el pancito. Ahí si no, directamente te haces el sándwich con el pan comprado. Sí, y la semana que viene está bueno porque también anunciarlo por la semana que viene que hay un par de feriados ahí en el camino. Hay un par de feriados, Juan. Hay un poquito más de tiempo. Estamos tratando de ver si vamos a hacer algo, ¿no? Todavía no me contestaste, Juancho, querido. Te dije que el jueves que viene puede ser un buen día. Ah, caramba. Me pongo fecha. 20 de junio, día de la bandera. Ponele fecha, te dije, y nada, no... Ponemos la fecha de jueves, Juan. ¿Un jueves? Listo, vamos al casino, listo. No, casino no. Che, capa de este arenado y vamos con manzana otra vez. O sea, capa de... Habíamos empezado con la capa de arenado, fina, siempre fina. La capa de manzana, otra arenada y ahora vamos otra vez con la manzana. Te digo algo, Juan, esta receta estoy seguro que van a subir muchas fotos con el hashtag Así lo hice yo en Twitter, en Instagram, en Facebook y en donde vos quieras. Hace mucho que no vemos imágenes de... Hay muchas, se van juntando, pero bueno, tenemos muchos hashtags en cocineros y bueno, vamos a volver. En Twitter subieron otro día la pizza que hicimos también el viernes de un niño que estaba... Qué lindo. Estaba amasando, la verdad que nos gusta mucho. Bueno, le da sentido a lo que hacemos, claramente, ¿no? Exactamente, exactamente. Vamos con otra capa. Ya termino, chicos, ¿eh? Hashtag así lo hice yo, recordá eso, ¿eh? Sí, perfecto, perfecto. ¿A quién le estás hablando, Juan? ¿A la eternidad? Me está dando el control, Juan. Me dijo que tengo siete minutos. ¿Siete minutos tenés a partir de ahora? ¿A partir de ahora? ¿Tenés una guitarra, Liri? Che, le voy a poner una capa más de manzana y otra más de arenado. Me reservo el arenado y tenemos un poquito más de azúcar para el arenado. Yo al arenado que me sobró lo voy a reforzar con un poco más de azúcar. ¿Para qué? Para que cuando vaya al horno quede bien... Azuquita. Viene que bien quemadita la azúcar. Acá mismo, cuando llego al anteúltimo paso, lo que voy a hacer es ponerle el ligue que habíamos dicho, que es recontra, recontra fácil. Estoy diciendo, perdóname, estoy seguro que en tu casa te pasó lo mismo. ¿Cuántas capas de cada? Tiene. No digo que a todos, pero alguna. Tiene una de arenado, manzana, arenado, manzana, arenado. Ahí va. Y ahora vamos a ponerle el ligue. Tres de arenado, dos de manzana. Exactamente, consta de cuatro huevos y doscientos centímetros cúbicos de leche. Es leche, no es crema. Leche, leche. La podés hacer con mitad de leche y mitad de crema. No, 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 no. En este caso, le vamos a poner leche. Economicemos. Exactamente, en estos tiempos. Epa, abre, abre bicho. Tenemos manteca. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Tengo manteca en la mano? Tenemos manteca en las manos. Tengo, sí, tengo la mano enmantecada. A ver, ahí. Venga. Venga, ahí está. Venga, ven, ven, ven. Esa es la técnica. Vamos a colocar. Ahora sí. Fue una excelente. Esencia de vainilla. Cucineros argentinos, utiliza la línea de repostería Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Te he pedido, ¿no? Entonces, le pusiste un buen chorro. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es la vainilla. O de Tucumán, ¿por qué no? Una aclaración. Una aclaración. Acá Juanchi, nuestro amigo, nuestro productor. Me dijo, se la va a llevar él. Se la va a llevar él. Porque se lo merece. Se lo merece. ¿Sólo porque se lo merece? Solo porque se lo merece, porque es un gran amigo de la casa. Me dijo, no le... Va el tercero, va el tercero. No le pongas canela, me dijo. Porque yo le iba a poner canela en las manzanas. Y él me dijo, a mí no me piache la canela. Entonces, ¿sabes qué? No le puse canela. Pero vos en tu casa, ¿te gusta la canela? Le pones canela a espolvorear. Va el tercero, va el tercero. Con un poquito. Gracias. Está entendido, ¿no? Ojo, eh, con el tema de la canela. ¿Se entendió? Vos le pones canela que queda muy bien. O sea, que le estás dando los gustos a Juan. Y sí, ya quedáselo en vida, los gustos, Juan. ¿Qué vas a esperar? Bueno, entonces, mezclás todo eso. Recordalo, por favor. Mezclo cuatro huevos. Mezclo cuatro huevos, doscientos de leche. Esencia de vainilla. Sí. Y le pusimos ralladura de limón. Estamos haciendo torta aragana de manzana. Bien, bien, bien. Que la verdad es muy rica, muy fácil de hacer. Muy sencilla, eh. Es muy sencilla. La verdad que muy viola. Y sale bárbara. No falla esta torta. Que no es torta, es torta. Mezclo bien por acá. No te preocupes. Ahí está. Mezclamos bien. Y ahora sí, le ponemos parte del ligue. Chará. Venga. Entonces, vas agregando todo esto poco a poco y la idea es que vaya absorbiendo. Que vaya absorbiendo, Juan. Que vaya absorbiendo. Ahí va, Juan. ¿Cómo la abracele? ¿Bien? En un momento, Juan, a ver si nos entendemos. ¿Viste ese momento donde vos vas caminando y querés abrazar a todos? En ese momento no estoy. No, bien, bien, muy bien. Sí, vamos con manzana. ¿Sabés qué es lindo? Te voy a hacer una recomendación. Que está bueno, eh. Vas con manzana. No te quiero interrumpir con esta receta. No, no, dale, dale. Decime, decime. Tenés que tener un tercer hijo, Juan. Ah, ya me... Hace mucho que no me venís diciendo eso. ¿Tú sabés lo que es levantarse con el bebé de un año que te sonríe? ¡Gran ganas! Ah, no, Juan. Eso, esa... No, ¿sabés qué pasa? Que salva el matrimonio, aparte, eh. No, pero bueno. El matrimonio hay que salvarlo de otra manera, pero... No, no, no. No, no, hay que usar todo, Juan. Manténmelo a esta altura de partidos. Hay que usar todos los recursos, Juan. Hay que usar todos los recursos, Juan. Escucha. Se quemaron todos los libros de psicología, deja. Juan, yo quemelo de psicología, quemelo de antropología, quemelo de sociología, cambie todo. No, quemelo de cocina, Juan. No, de cocina no. ¿Qué te iba a decir? Ya no sé qué te iba a decir. No importa, pero... Sí, me ganan. El tercero, Juan, el tercero. Sí, ahí viene el tercero, viene el tercero. Me dan ganas... ¿Y si viene la nena? ¡Ah, Juan! Y vos sé que yo me quedé. Yo tengo dos lindos varones. Son hermosos, pero están en una edad donde ya necesitás esa frescura. Ya están en una edad que me odian los chicos a mí, Juan. Por eso te digo, va a venir uno que te va a dar. Ya se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta los chicos. Yo pensé que me iba a tardar un poco más, pero ya se dieron cuenta. Vos querías aguantar hasta la adolescencia. No, imposible. Sí. Charlando de la vida misma. Igual somos felices, ¿eh? Estamos felices y nos somos felices. Dijo Spinetta. Sí, le pusiste la manzana, el ligue, el otro ligue abajo, como sabés, que vaya absorbiendo bien. Exactamente. No utilices todo el ligue. O sea que por ahí baja un poquitito. Temor. Baja tres huevos y a 150 de leche por ahí te va a alcanzar bien. Bajo todavía. Está bueno el temanito. Para que te llenara. Para que te llenara. Y te voy a hacer siempre. Tu y vosotros chicos. Che. Me encanta esto. Eh, reforcé con el arenado que había hecho. Reforcé con un poquito más de azúcar. Si querés acá le agregás canela, le agregás canela. Pero yo como mi amigo, Juanchi, la va a llevar hoy, no le agregamos canela. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Chicos, arenado por acá. Muy bien. Con extra de azúcar para que quede más trocante. Sí, le vamos a poner un toquecito más de azúcar. Bien. Y esto se va al horno. Escuchá bien. 150, 170 grados, un horno medio. Por espacio de 50 minutos, 55 minutos. Bien. Sí, se tiene que cocinar. Por eso no la cocinamos en un horno tan fuerte. Porque obviamente tiene ligue, tiene los huevos, tiene esas capas que si bien son finas, tiene que cocinarse bien. Se tiene que cocinar. Paciencia. Torta de manzana, chicos. Qué bueno, sí. La hará gana para toda la Argentina. Genio. Espectacular. Un aplauso para Tomás Ferrara. El hombre que va a ser papá por tercera vez. Vamos a ver. Gente, nos vamos a ir a un pequeño corte, pero antes te cuento dos cosas. La primera, que vamos a hacer en la sanguchería, un sándwich de pollo frito. A ver, es súper sencillo, una fritura sana, copada, viste, que no va a salir grasosa ni mucho menos. Sabroso con el pancito casero. Y con un par de pechugas haces seis sándwiches y no sé si ocho. Mirá lo que te digo, la segunda cosa que te quiero decir antes del corte es que en un país con la tradición láctea como la Argentina, el desafío es siempre mayor. Por este motivo, Barraza elabora sus mozzarelas, quesos y ricotas bajo rigurosos controles higiénicos y sanitarios, protegiendo la materia prima desde el nacimiento hasta su mesa. Barraza el sabor de la familia argentina. Barraza el sabor de la familia argentina. Gente querida, bueno, nos vamos a disfrutar esta tortita de manzanas a la gana. ¿Esta es la de Juanchi? Esta es la de Juanchi, esta es la de Juanchi, eh. Juanchi, tomá, era esto Juanchi. Tomá Juanchi, tomá. Nos vamos a un corte y después nos vemos. ¡Le arruinó la torta!